Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la segunda clase del sistema punto de venta. La clase anterior nos quedamos en estos botones. Hicimos cuatro botones y cuatro pestañas. La idea era que continuaran con los demás botones, creando los demás botones y creando las demás pestañas. Ya traigo creado los botones faltantes y las pestañas que faltaban. También ya viene codificado completo el botón. Nos quedamos hasta esta línea de código. Agregué las restantes que corresponden al resto de pestañas para que cuando demos clic en este botón, en el botón caja, el resto de las pestañas continúen bloqueadas y el usuario no tenga acceso a esas pestañas. En la clase anterior habíamos comentado que este control, que se llama Multipage, inicia con su numeración en cero. Esta es la pestaña cero, la pestaña uno, dos, tres y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando empezamos a codificar, esta primera línea nos indica que al dar clic en este botón nos va a llevar a esa pestaña, a la pestaña uno, a la pestaña que se llama Caja y en la propiedad enable de cada pestaña vamos a habilitarlo o deshabilitarlo, según sea el caso. La pestaña cero, que es la de inicio, lo vamos a dejar como falso, va a quedar bloqueada y únicamente va a quedar disponible en su propiedad enable como verdadero para que al posicionarse en esa pestaña podamos interactuar con los controles que existen ahí. El resto deben quedar como bloqueadas. Otro código que vamos a encontrar, que ya lo traigo implementado, es el color de fondo y el color de la letra de cada botón. Este con el objetivo de que cuando demos un clic en cualquier botón, se nos coloree el fondo y el color de la letra para indicarnos en qué opción estamos posicionados. Esto lo pueden hacer o lo pueden dejar como está. Este es una forma de poder poner colores en los controles en tiempo de ejecución. Este es el momento de dar un clic, lo colorea. No es un color fijo que se quede como lo que tienen por lo general los controles cuando los construimos. Entonces lo que hace este código es, al dar clic en uno de ellos, hace dos funciones. Una que se posiciona en la pestaña deseada, habilita en su propiedad enable y colorea el fondo del botón y el color de la letra. El resto de los botones los deja en su color original. Esta combinación de colores lo estamos manejando con con la propiedad RGB. Este tipo de colores es la combinación de los tres colores que son rojo, verde y azul. Son siglas en inglés, red, green y blue. Voy a dejarles una página donde podemos personalizar algunos colores que queramos en ciertos controles. Entonces si queremos, por ejemplo, este tono de color, debemos usar estos números en nuestros códigos para lograr ese color, ya que no son colores primarios y no los podemos nombrar directamente. Tiene que ser en una combinación de colores RGB. Bien, ese es lo que tenemos de nuevo en esta clase. Vamos a agregar un botón, perdón, un control. Vamos a agregar un label de este cuadro de herramientas. Aquí vamos a encontrar todos los controles que necesitemos usar. Vamos a ponerlo más o menos por esta parte. Aquí vamos a poner la fecha. Voy a renombrarlo. Ustedes pueden dejarlo como está o renombrarlo al nombre que ustedes gusten. También la propiedad Caption se lo voy a borrar. Otra propiedad que voy a modificar es el color de la fuente de la letra en color blanco para que resalte de acuerdo al fondo que tengo. Otra propiedad es la fuente, el tipo de letra y el tamaño. Únicamente voy a modificar el tamaño. Entonces aquí quiero que se presente la fecha. Para lograr eso, entonces tengo que hacer que cuando se ejecute el formulario aquí nos muestre la fecha. Entonces para lograr eso vamos a entrar al código del formulario principal que es este. Como ven, se queda seleccionado al dar clic en cualquier parte del formulario, en esta parte. Para entrar al código tenemos dos formas. Clic derecho y damos clic en ver código. Y aquí está la parte donde podemos escribir el código. La otra forma de entrar es con doble clic en el control, en el formulario. Nos lleva al mismo lugar. Por default, la mayoría de los controles son todos, cuando no tiene código en ningún evento, nos abre el evento clic. Aquí vamos a encontrar en la primera línea el nombre del control, seguido con un guión bajo y el nombre del evento. Entonces para lograr que nos ponga la fecha al momento de ejecutar el sistema, lo que debemos hacer es escribir el código en el evento inicialize. Aquí es donde vamos a decirle que cuando cargue el formulario nos ponga la fecha en esta parte, en este control. Entonces vamos a copiar el nombre, vamos a pegar aquí y le vamos a decir que nos ponga la fecha de hoy. Este comando now nos indica que es la fecha de hoy. Vamos a ejecutarlo para probarlo y vemos que nos trae la fecha y la hora. Entonces si deseamos que nos presente otro formato, por ejemplo, que nos presente únicamente el mes, el día, mes y año, que no nos presente la hora. Podemos hacer de esta forma. Dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. Vamos a ejecutarlo y vemos que ya nos presenta la fecha corta de acuerdo al formato que le dimos. Aprovechando vamos a ver las funciones del botón de acuerdo al último código que acabamos de comentar. Al dar clic en un botón, lo que hace el código es desplazarse a la pestaña que tiene el código. En este caso es la pestaña 1. Colorea el botón, el fondo del botón de color oscuro y las letras lo pone en color blanco. Si damos clic en un botón diferente, hace lo mismo. Colorea ese botón, el fondo y el texto y el anterior que teníamos seleccionado lo deja en su color original y nos desplaza a la pestaña que le corresponde. Bien, eso es lo que hace el código que estamos viendo, que estamos comentando. Lo mismo haría en cada uno de los botones. El cuidado que debemos de tener es que el botón que estamos codificando en la línea, en esta línea, en esta línea de código debe apuntar al número de pestaña que deseamos desplazarnos y en esa pestaña su propiedad enable lo vamos a poner en true. El resto debe quedar como falso para que el usuario no pueda desplazarse en cualquier pestaña, que no pueda dar clic en esa pestaña y se pueda cambiar. De esa manera logramos que el usuario use estos botones que tenemos aquí. Voy a comentarles algo respecto de las propiedades que tiene este control. Este control que se llama página múltiple o multipage. Este por defecto no trae la propiedad backcolor. No le podemos poner un color de fondo diferente al que trae. Si deseamos implementar un color de fondo, tenemos esta alternativa. Vamos a dibujar un control marco, un frame o marco. Y este si trae esa propiedad backcolor, le podemos asignar un color, el color que deseamos. Vamos a borrarle la propiedad caption para que no tenga el texto. Y vamos a ajustar el tamaño a la pestaña para cubrir perfectamente todo y de la apariencia que tiene un color de fondo diferente, color que deseamos implementar. Bien. Otra cosa que vamos a hacer en esta pestaña de inicio, vamos a poner un control imagen. Aquí vamos a poner, vamos a remitirnos a la imagen original, al menú que tenemos. Vamos a poner esta imagen en este control. En su propiedad picture, aquí nos permite elegir la imagen que queremos agregarla. Y esta imagen se queda como fija. Podemos quitarle el contorno. Hay una propiedad que se llama border style, que la vamos a dejar en cero. Y vemos que ya no tiene ese contorno. Estas imágenes e íconos que vamos a estar usando, se los voy a compartir por si desean usarlos o puedan usar los íconos o imágenes que ustedes deseen. Vamos a ver la imagen original. Aquí tenemos mucho todavía por diseñar. El diseño del formulario es un poquito que será grande de acuerdo al tiempo que debemos invertir. En estas dos clases le hemos dedicado más tiempo al diseño del formulario. Hemos implementado algunos códigos muy básicos, pero la idea es que en las siguientes clases ya empecemos a ver un poco más de código. Vamos a dejar el diseño hasta aquí. Si vemos la imagen original tiene bastante diseño. Eso lo vamos a dejar en una etapa posterior, en una clase más adelante. Más que nada para que podamos avanzar con los formularios y empiecen a ver algo más de código. Aquí tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una barra que semeja a una sombra. Esa es la idea, igual aquí. Esos son muy sencillos de hacer, pero lo vamos a tomar en una clase posterior. Lo que quiero es que avancemos un poco en estas primeras clases para no hacer la clase muy larga. En esta clase lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar en la siguiente clase. Vamos a hacer ya sea los datos de la empresa o los datos de los usuarios. Voy a preparar esa clase para que podamos ya ver un poquito más de controles y de código. Entonces vamos a dejarlos hasta ahí. Cualquier duda, cualquier comentario que deseen hacer, si algo no se entendió, con mucho gusto en los comentarios del video. Ahí lo voy a estar atendiendo. Espero que estas clases sean de mucho provecho para ustedes. Vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible, resolver todas las dudas. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por ver el video.